Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de Nueva Cuenta, en espera de que se encuentren bien, que todo vaya de maravilla ahí en sus casas. Bueno, en esta ocasión me gustaría invitarlos a leer una novela de un escritor que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Es un escritor brasileño que hace muchísimo tiempo dejó de escribir, de hacer literatura, pero que, bueno, sigue siendo muy importante, no solo para, digamos, las letras en portugués, las letras brasileñas, sino también para gran parte de la literatura contemporánea en Latinoamérica, por así decirlo, y bueno, también a nivel universal. Y bueno, este autor se llama Rado Nazar y la novela que quiero invitarlos a leer se llama Un vaso de cólera. Primeramente me gustaría hablar un poco acerca de quién es Rado Nazar, para aquellos que igual no tienen la oportunidad de conocer ni de saber algo acerca de sus obras. Bueno, Rado Nazar es un escritor brasileño, que básicamente su obra está compuesta de solo tres textos, digamos, tres libros, dos novelas breves o dos novelas, digamos, de extensión corta y, bueno, un libro de cuentos. Y bueno, eso es todo lo que se tiene hasta la fecha de Rado Nazar. Rado Nazar salió hace mucho tiempo del radar social, digamos, del radar literario, por así decirlo. Y bueno, vive desde hace muchísimo tiempo en sus fincas, tiene una finca, digamos, en la pradera, en el campo, y bueno, desde hace muchísimo tiempo él se dedica a vivir y ser feliz, alejado de la sociedad. Bueno, no obstante, pues, como les decía, él dejó estas tres obras. El labor arcaica, es en español, La niña del camino, que también sería la traducción de la otra novela. Y bueno, esta novela que les estoy hablando, un vaso de cólera, es digamos todo lo que se tiene acerca de Rado Nazar. Y bueno, hace poco, en 2016, fue galardonado con el premio Luis de Camoes, que, bueno, es un premio bastante importante, o bueno, si no es el más importante de la literatura en portugués, o que premia a los autores portugueses de todas las naciones, digamos, todos los países de habla portuguesa. Y bueno, en 2016, él fue galardonado, digamos, por esta, digamos, breve obra. Y sin embargo, sigue cautivando a los lectores en portugués, sigue siendo de bastante trascendencia. En las universidades se sigue haciendo investigaciones, se sigue haciendo disertaciones acerca de su obra. Y bueno, afortunadamente ya lo tenemos en español. Hace cinco años que la editorial llegó al sexto piso, decidió traducir estas tres obras al español. Y bueno, lo ha hecho con una calidad y una, digamos, una calidad y una, digamos, determinación que merece el aplauso y merece, claro que, el reconocimiento. Y bueno, en específico, acerca de un vaso de colera, pues, como ya les decía un poco, pues, se trata de una novela breve. Es una novela bastante corta. Podríamos decir que incluso hasta podría pasar por un cuento. Y bueno, en esta novela, digamos, de corte breve, les comentaba, pues, es, digamos, como en resumidas cuentas o para hacer una breve connotación, pues, ahí Galán Azar nos expone la vida de dos amantes, de un hombre y una mujer que pasan el día en una cabaña. Y bueno, Galán Azar, digamos, a través de breves cortes de capítulos, pues, nos va un poco haciendo cuenta o nos va narrando acerca de la convivencia de estos dos personajes que se desviven entre la pasión, entre la violencia, entre la incomprensión, pero también entre el deseo y las ganas de estar uno con el otro. Entonces, esta, digamos, breve narración, pues, se realiza, o Galán Azar la realiza con una prosa bastante excelsa, llena de potencia y también de precisión, que es lo más importante, al fin y al cabo, en las novelas o las narraciones de corto alcance, la precisión de las palabras, lo que se trata de decir con voz. Entonces, bueno, es una novela que desde el principio el lector tiene que poner atento a las disertaciones del narrador, tiene que estar bastante atento y, bueno, al final es un masazo de emociones que termina de manera sublime y, bueno, al terminar, pues, uno comprende un poco por qué es tan importante, digamos, Galán Azar dentro de la literatura, pues, ya no solo brasileña, sino ahora mundial con estas traducciones. Entonces, bueno, para cerrar esta breve participación, pues, ya les comentaba, se pueden encontrar este libro, un poco de cólera, un vaso de cólera en las librerías o también pueden leer las otras dos novelas o, bueno, en este caso, también un libro de cuentos que tiene Galán Azar ya traducidos al español y, bueno, si no, también se encuentra mucho en internet. Si por ahí también saben leer portugués, pues, también se pueden leerlo sin ningún problema. Y, bueno, espero que les haya gustado esta recomendación y nos vemos pronto con más lecturas y más historias por cortar. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!